Y cuando te vi, supe que no eras para mí Eso diría Paulo, porque estábamos conectados Todos, todos, solo tú y yo Solo tú y yo Fue algo inmediato Lo que sucedió en un rato Porque fue amor para ambos Y mira ahora cómo estamos Fue algo inmediato Lo que sucedió en un rato Mi amor Y estábamos bailando los dos Solos en la habitación Viviendo el amor Que construimos Y lentamente a los dos Tú me agarraste la mano Fue en un acto involuntario Si nos comíamos a diario Y nos matábamos y era para tanto Y sí, 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 si nos matábamos a cariño Sí, 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 irá de lunes a domingo Sí, 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 yo en tus labios y tú en los míos Sí, 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 sí Y estábamos bailando los dos Solos en la habitación Viviendo el amor Que construimos Y lentamente los dos Y estábamos bailando los dos Solos en la habitación Viviendo el amor Que construimos Y lentamente los dos Éramos los dos Y éramos los dos Y en la habitación Y éramos tú y yo Éramos los dos Y éramos los dos Y solo tú y yo Éramos los dos